¿No toleras la lactosa? Si fermentas la leche, tal vez puedas tolerar los lácteos. Cuando fermentamos lácteos, se produce una familia de bacterias que se llama lactobacillus, que es una especie que consume la lactosa que se encuentra en la leche. Estos bichitos transforman la lactosa en ácido láctico, lo que puede ser más fácil de digerir. Es por eso que hay gente que es intolerante a la lactosa, puede consumir sin problemas yogurt, kefir, quesos curados, en fin, lácteos fermentados. Si quieres aprender a hacer alimentos fermentados paso a paso, te invito a que te unas a Círculo Wellness, donde te enseño videorecetas paso a paso, donde hacemos todo tipo de fermentos. Pero además, al unirte vas a tener acceso a más de 140 recetas antiinflamatorias, con curvas de glucosa saludables, nutritivas y formas de incluir tus fermentos. Un plan semanal de comidas, con lista de compras para que comas siempre balanceado y de forma antiinflamatoria. Más de 10 masterclasses, donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para sentirte genial, videorecetas nuevas cada mes, acceso al plan Siéntete Bien, que es un programa de 10 días para desintoxicar, desinflamar y nutrir tu cuerpo, acceso a una revista digital y todo esto con mi acompañamiento en línea con encuentros en vivo para que saques el mejor provecho a este espacio.